Hola, buenos días No hay buenos días Buenos días Voy a cambiar el título Voy a cambiar el título Que esto ya no hay nada Que esto ya no hay nada Que esto ya no hay nada Yo se encuentro en categorías el título 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no se oye No se por qué Pero bueno, a mi se me oye Voy a empezar el juego A ver que tal, que no tengo demasiado tiempo que digamos No se por qué No se oye hoy Lo del speed track Bueno Pues a tirar para adelante Empecemos Pues a estar, a ver si puedo usar el mando Sí Voy a comprobar de nuevo El sonido, volumen general Música mínimo, vale Nueva partida 1.40, jugaré como una hora Va a ser aproximadamente, o eso espero Squares, no, Squares no está Está Soul Trainer Sea of Star tiene dos personajes principales Elige el que quieras que lidere el grupo Esto se puede cambiar más adelante y no afecta la historia Sale Un bailarín de la espada que nació en el solsticio de verano Sigue las enseñanzas del 10 guardián Solén Una monja Valere Una monja que nació en el solsticio de invierno Sigue las enseñanzas de la 10 guardián Luana Pues Valere Que he visto a la gente que juega con ella A ver que tal Sigue las enseñanzas de la 10 guardián Solén Sigue las enseñanzas de la 10 guardián Solén Sigue las enseñanzas de la 10 guardián Solén Estás en los archivos grandiosos, aventurero, supongo que la curiosidad te trajo aquí, un rasgo importante sin duda. Yo soy el archivista, un inmortal versado en las artes de la alquimia, aunque es posible que ya lo supieras. Tras pasar miles de años catalogando los muchos acontecimientos de incontables líneas temporales, he decidido volver a meditar sobre lo que he visto. Durante mis reflexiones acerca de las historias que llenan estos libros y pergaminos, tuve una epifania. Parece ser que en premura pasé por alto precisamente lo que esperaba encontrar. De modo que quiero repasar una historia especial, una que merece un testigo. Y si la noche de los tiempos me permite hacer una ligera modificación, el rayo de esperanza que una vez se ofreció podría aún fructificar. Así que camina conmigo esta noche y exploraremos la historia de una intensa aventura. Sobre magia y engaño, sobre amistad y maravillas, pero sobre todo una historia de heroísmo. Una que, en mi opinión, te proporcionará información valiosa para encontrar una solución a los extractores del freshman answer. Ahora estoy un poco perdido entre todas esas líneas temporales y sutiles variaciones, pero conozco una perfecta como punto de partida. A ver qué tenemos ahí dentro. A ver qué tenemos ahí dentro. Ah, sí. Nuestra historia empieza en un mundo de Fleishmancel. El hombre visitó hace generaciones. Causó un gran caos y dejó una marca que todavía debemos purificar del todo. En algún lugar de la isla Bruma Eterna, dos valientes niños de solsticio van a conocer a un espíritu inmortal. Para convertirse en guerreros de solsticio de pleno derecho, deben aprender a usar magia sin usar magia. Vais a perdonar un momentito. Voy a intentar pausar. Estupendo, hemos llegado al camino de montaña. Por ahora todo bien. Con que el ancestro de la niebla vive por aquí, ¿no? ¿Crees que es una prueba más? Podría ser, pero lo prefiero a quedarme de brazos cruzados. Valere, el A de pelo azul. Y consiendo. Y consiendo. Ja, sí, menos mal que eso se ha acabado. Esforzados. Vuestra voluntad que lo dejáis será vuestra única defensa en momentos de necesidad. Déjame pausar, anda. Aunque las lecciones que aquí enseñamos os parezcan una pérdida de tiempo, algo en vuestro interior desea aprender. Ja, ja, ja. Estos son los dos personajes, los dos protagonistas. No puedo... Coño, oye, el sol se pondrá pronto. Deberíamos montar el campamento. Vale. Dividámonos para buscar un buen sitio. Vale, pues yo voy para la derecha, pero déjame pausar el juego. Es hora de explorar un poco. Nada. Voy a que... Voy a que arraso. Atacar. Para. Vulnerable, muerto. No bromeaba, estos ya parecen más fáciles de vencer. Rugavis. Veamos a dónde nos lleva esto. Segundito. Que debo mandar un mail. Enseguida vuelvo con el juego. E importante. Gracias. 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 Vale. Valer, ¿has encontrado algo? Un camino sin salida. Un camino sin salida. Gracias. 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 De hecho, ya estáis prestando atención a cometido la imprudencia de golpear un proyectil en la palma de la mano, aprenderéis la primera regla de la magia solar. Y vaya si la aprendiste. Y vaya si la aprendiste. Gracias. 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 Que vaya si lo aprendiste, que ha leído eso, perdón. Ah, si tané. Le dije a la primera. Para algunasves la síntuadora que he enseñado solo aкеar la. ¿No desechas de menos esos años? Antes de entrenar, cuando éramos críos. Siempre soñando despiertos y metiéndonos en líos. Y cometiendo errores. Lo siento. Vale, no era mi intención. Está bien, comprendo que no quisiera venir con nosotros después de lo que pasó. Es solo que... Me hubiera gustado que se despidiera, ¿sabes? Después de diez años sin verle el pelo, como mínimo, saber que está bien. Y que seguimos siendo amigos. ¿Quién estarán hablando? De todos modos, ¿por qué tuvimos que precipitarnos? Oh, girl. Hace diez años en el pueblo de Kunaluna. Kunaluna. Mi arma será algo que golpeé muy fuerte. Y yo cogeré una rápida. Seremos imparables. Mira, un libro. Imaginaos todas las maravillas que encontraremos cuando salgamos de la isla Bruma Eterna. Yo quiero ver a la durmiente. ¿Qué es eso? Nunca habéis oído hablar de la durmiente. Cuentan las leyendas que es una serpiente gigantesca que lleva durmiendo enroscada alrededor de una montaña desde antes de que hubiera historiadores viajeros para documentarlo. Venga allá. Que sí, y también es súper peligrosa. Pero no os preocupéis, no se puede despertar. ¿Por qué? Al parecer la montaña tiene agujeros y el viento sopla por ellos, lo que hace sonar una melodía que la mantiene dormida. Toma allá. Yo también quiero verla. En la campana, Erlina y Bubro Gavés han vuelto. Rápido, a lo mejor lo alcanzamos antes de que vayan. Se vayan a la academia. De que vayan. Parece que ahí no se puede interactuar. Un libro. Un guardado. Guardar. Guardar rápida. Guardando. Niños del solsticio. Once del nueve, que soy la una y cincuenta y seis. Muy bien. Esos son los guardados en este juego. Que yo lo pregunté en un... En un directo de Twitch. Hola jóvenes, ¿seguís jugando en esa cuecita de abajo? No dice más. Estos cultivos son nuestra principal fuente de alimento. El trabajo es duro. Pero todos los días cuando comemos juntos me doy cuenta de que vale la pena. ¿Otra caseta? Esto parece un bar. Espero que no se estén metiendo en líos otra vez. Pero bueno. Tú, ¿qué gente crees que somos? Aquí hay algo. No, no hay nada. Pues, ¿qué ha pasado? Eh, esperad. No, no hay nada. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Y hoy, que no hay nada. No hay nada. Aunque, ¿qué pasa? No hay nada. Pero hay nada. Guau Acércate, Zayl Abre la mano y concéntrate ¿Y tú qué, Valery? ¿También has estado entrenando? Todos los días Fijo que ahora soy más fuerte que tú Ja, seguro que sí Pues ven aquí Sí, sí Ahí Caray, calma No puedo informar al director si me noqueas Ha sido increíble, Zayl Lo has conseguido Guerrero del solsticio Si habéis terminado de hacer De niñeras, venid a informarme Ahora mismo, director ¿Podemos ir nosotros también? Créedme, una vez que entráis en la Academia Zenith Desearéis no haberlo hecho Eh, veamos Brugaves, Brugaves ¿Los tengo que seguir? Yo quería seguir investigando, pobrecito Eh, hay luna llena Eh, es verdad ¿Queréis volver a la caverna prohibida? Ya lo intentaremos Si no puedo abrirla Ya lo intentamos Ya, pero la última vez Dijimos que tal vez La runa se volvería más sensible Con la luna llena Seguro que funciona Y Moraine se quedará tan impresionado Que aceptará entrenarnos Y por fin podremos salir de esta isla ¿Es en vez de eso Se enfada y retrasa nuestro entrenamiento? No, imposible Bueno, ya nos preocuparemos por eso Cuando la abra Es decir Si es que la abro Muy bien, vamos Con la luna No hay mapa, ¿no? Es que si subo No sé si me dejo cosas por abajo Coño, y ve por las escaleras Vale, aquí no hay nada Recordad jóvenes Que el salto celestial Fue un regalo del gran águila Tratadlo siempre con respeto Pero se han caído ¿Esto qué es? Va más despacio Cabena prohibida O sea, la cabena La cueva La cabena O lo que sea Que han hablado, ¿no? Niño de solsticio 1403 Lo hemos conseguido Es hora de parar A comer Si, suena a todos Que no tengo hambre Si, nos marchamos Hace solo unos minutos Mirad No es una aventura de verdad Si no comemos algo Por el camino Además, preparé algo especial Para la ocasión Esto Un sándwich Qué grande Pequeñajo Oiga, sé que está bueno Sí, en serio Me alegro de que os guste Es la mermelada Usé un poco de savia Del sauce celestial Podrías meterte en un lío Por eso Solo si os lleváis A ver A ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, Adlina? Me enseñó, tal vez Intenta abrir la mano Y concentrarte Tú puedes, Valery Ha temblado A temblado el mando Lo sabía Ha funcionado Ha funcionado Lo he conseguido Por fin Lo he conseguido Y ahora qué El director habrá Escuchado la campana Esperamos a que Aparezca También podremos Entrar Sería nuestra Primera aventura Sí Y así el director Sabrá que No tenemos miedo Esto es Emocionante Vamos Quebo Veintinueve minutitos Como he dicho Tengo que comer después Allí hay monstruos Escondámonos Creía que la broma eterna Era segura Supongo que Solo con una luna Lo es Deberíamos volver Parecen peligrosos Sí Bien pensado Ahora Para atrás Bueno No han emboscado Cuidado Hay otro Uno para cada uno Esto pinta mal Estamos rodeados ¿Y si intentéis Usar vuestros poderes? No estamos Preparados Para esto Pues no sé Intentadlo Vale Voy a concentrarme Cuidado Está preparando algo Em Vamos Vamos Valery Cuidado Oh Que le se le ha metido No Gar Me duele mucho No No veo No hay salida Está a punto De atacar otra vez El director Con que erais vosotros Se veía venir Tan engañosos como imprudentes Ya veo Director Gar Necesita ayuda Me siento mejor Como cualquier niño Normal nacido En Kunaluna Lo que Gar Tiene que hacer Es no meterse En los asuntos De los guerreros De solsticio Me siento mucho Director Todo fue idea mía Oye Da gracias De que el precio De esta lección Fuera un ojo Jovencito En cuanto a vosotros dos Si tantas ganas tenéis De entrenar Os complaceré Seguidme Kunaluna Director Moray No te olvides De tratar la herida Y aliviar al pobre chico No es de los que se quejan Pero si vuelve a dolerle Envía a alguien A buscarme Entendido Director Pasaréis mucho tiempo Sin ver a vuestro amigo Si queréis despediros Hacedlo ahora Yo No puedo venir Y quedarse con nosotros ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Una semana? Ah La impaciencia De la juventud Se tarda años En entrenar Como es debido A los guerreros De solsticio ¿Años? Imposible Pero Tus amigos Tienen mucho que aprender Te sugiero Que aproveches Ese tiempo Para reflexionar Sobre lo sucedido Hoy Con suerte Te servirá Para olvidarte De la idea De implicarte Con una carga Que no es tuya Chicos No se olvidéis De mi Jamás Entrenaremos Mucho Para no tratar Atento Tanto Gracias De mi No se olvidar De la idea De la idea Bienvenidos a la Academia Zenith, este lugar de conocimiento ancestral aprendido y todo lo necesario para convertiros en un auténtico guerrero de solsticio. Lleva mucho tiempo esperando esto, ¿cuándo empezamos? Mañana, aunque creo que deberíamos presentarnos como es debido, con cuidado. Tiemble al mundo. Bienvenidos al aula del cielo. Vaya, es preciosa. Percibo una resonancia extraña, como cuando abrí la caverna prohibida. Me alegro de que te hayas fijado. Cercarse a las estrellas ayuda a los nuevos reclutas a familiarizarse con su magia innata. Es muy prometedor que hayas sido capaz de percibirla antes, y por lo que me ha dicho Erlina C.I. también. Oh, no fue más que una pequeña ráfaga. Ni se imaginan todo el potencial que tienen. Probablemente sea mejor así. Bien, durante los muchos años que pasaréis en la Academia Zenith, aprenderéis cuáles son los deberes de los guerreros de solsticio. Conoceréis la magia que estáis destinados a usar y el mal que debe eliminar. No tengo caso, por lo que me gusta de mi medicina, como cuando abrí la caverna en la Academia Zenith. Gracias. 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 Coser. Soy consciente de que no era lo que esperabais, pero es lo que se requiere de vosotros por ahora. Años cosiendo. Eso es todo por hoy. Pasareis mucho tiempo entre estas paredes, así que sentíos como en vuestra casa. A la izquierda está la lista de entrenamiento. Debéis presentaros allí a primera hora de la mañana. Justo encima está el pasillo de mis aposentos. Como es lógico, está prohibido el paso. Y a vuestra derecha tenéis los dormitorios. Aseguráis de elegir una cámara en armonía con vuestra magia innata. Echad un vistazo tranquilamente y luego id a dormir. Buenas noches. Buenas noches. No lo puedo pasar! Lo que a la izquierda es lo del entrenamiento, ahora subo, estas son vidrieras y no puedo subir así. Coño, no me dejas subir. Por ahí está la habitación del profesor. Recuerdo cuando Erlina y Bruggerhead tenían vuestra edad, no dejaban de corretear. Uff, qué vieja me siento ahora. Es que lo es señora, es muy mayor ya. Uff, qué vieja me siento. Otra vez, por no se sienta señora, quédese de pie. Hola, pero cacho de salones, ¿no? Por aquí arriba hay algo. Parece que no, que es solo escenario. Principios de costura. ¿Esto qué son? Camas. Creo que esta cama es para mí. Busquemos la tuya. ¿Esto qué son? Creo que esta cama es para... Sí, claro, te pillas todas, ¿no? Verá que la de Valery es la azulita del otro lado. ¿Ir a dormir? Mmm. Todavía no. Había un librito por aquí. ¿Dónde está el libro? Hola, aquí. Bueno, pues voy a ir a dormir Y a ver que pasa La mañana siguiente En la sala de entrenamiento Buenos días compañeros Brugabés ¿Tú vas a ser maestro entrenador? Ya me gustaría Elena y yo nos marchamos mañana Pero el director no se ha dejado hacer Que vuestro primer día sea especial ¿Estáis listos para entrenar? Claro Yo quería oír Creo que esto os vendrá bien Se le ha recibido una Espada de entrenamiento Es que el dibujo se no se como decirlo Valery ha recibido Una lanza O una espada Vara de entrenamiento Bien Pongámonos en ello A ello Piu piu Buf buf Tú puedes Valery No te rindas ahora Nunca ¿Por qué corren tanto? Vamos a ver Sigue el ritmo Ah, están subiendo y bajando Yo puedo hacerlo Abdominales y flexiones 99 y 100 No te rindas daré Y no te rindas a suficiente ¿ humanos nos vamos a ver? Bien Yo quiero살 Eso es todo por hoy, lo habéis hecho genial. Uff, menuda caña. Puedes tomaros un descanso, el lino se espera en la terraza cuando estéis listos. Puedes tomaros un descanso. La terraza no sé dónde está. La lina debe estar fuera de la academia en la entrada. La terraza no sé dónde está. La lina está justo en la entrada de la academia. Un bastidor lleno de armas de madera para entrenar. ¿Dónde está la entrada de la academia? Sí, solo tengo ese camino. ¿Y por qué? ¿Dónde está la lina esa? ¿Por aquí? Oh, aquí estáis. ¿Preparados para aprender magia? Sí. La sinergia. Debería sentir como si algo os rascara un pico desde lejos. Concentraos en la sensación y obligadla a acercarse. Creo que está funcionando. Oye, qué susto, casi lo tenía. Ahora también se me ha ido a mí. No pasa nada. Respirad lentamente. ¡Fusión! Soltad solo cuando sintáis que su corriente pasa por delante de vosotros. Si lo hacéis en el momento justo, se manifestará a la de tres. Uno, dos, tres. Se le ha apagado la llama. Creo que lo he sentido. Hace cosquillas. Eso, lo más difícil está hecho. Estoy segura de que os irá bien en el entrenamiento, pero una cosa más. Os enseñé lo que os enseñe el director. Recordad que esta es vuestra vida y... ¡Erlena! Como ya has terminado de presentar a los nuevos reclutas los caminos de la magia, te informaré sobre tu siguiente tarea. Parece que se ha cabreado. En cuanto a vosotros, ya es hora de que probéis ese costurero. ¿Eh? A conseguir. ¡Movidos, vamos! ¡Ah, qué bueno! Y crear un pedazo de tela mágica digna de las propias estrellas. Me parece mucho pedir. Ya, ni siquiera sé qué forma debería tener. Por lo menos el director dijo que no nos saldría bien a la primera. Vaya, me aburro. ¿Cuánto llevo? ¿Cincuenta minutitos? Es poquito lo que llevo, pero es que como son las dos y veinticinco. ¿Qué haces? Me iré a dar una vueltecita. Ahora, así por la cara. Por la cara carota. Solo son un montón de libros viejos. Solo hay tres bloques para guardar. Pensé que había algo más. Nivel 1. Tiempo, cuarenta y dos minutos. Bueno. Yo de ahí le estoy llevando a cincuenta y uno. 2. ¿Cuánto lero? Bício... ¿Cuánto lero? ¡Bien! Tiempo, cuarenta y dos minutos. 6. ¿Cuánto, cuarenta? ¿Cuánto lero? ¿Cuánto lero? 7. ¡Comes! Me放 en la posición. ¿Cuánto lero! ¿Cuánto? ¿Cuánto lo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? y que haces voy a dar una vueltecita otra vez como estoy dando vueltas todo el rato me voy a perder sé donde pone tan más el libro que acabo de guardar pues como pilla el director va a ver la que te va a caer troncada siempre dices eso pero el flashmaster abandonó nuestro plano para siempre cuando destruyeron al morador del conflicto porque no pueden tener una vida normal y sabes que nosotros tres podremos ocuparnos de la isla espectral no los necesitamos prudencia arena no sabemos a qué amenazas tendremos que hacer frente en el futuro el gran águila trajo a valer y hacer a cuna luna el director no es quien para cuestionar esas cosas y tú tampoco y cuánto es suficiente que hay de mollara que hay de los cámaros brocabés no juzgues un sacrificio que no eres capaz de asimilar esta conversación se ha acabado estudiarán aquí mientras vosotros seguís con vuestra investigación el primer eclipse después de que completen el entrenamiento se unirán a nosotros para la purificación aprender todo lo que podáis hasta entonces pero y así entraron y pasaron durante días y luego meses entraron no entrenaron perdón que he dicho entraron Gracias. 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 morador a lo suyo más fuerte se vuelve, por eso es fundamental patrullar. Si dejáis que uno crezca demasiado tendréis a un devoramundos entre manos, y contra un enemigo así ni siquiera podría una legión de guerreros de solsticio. Como retrasarlo no hace más que aumentar las posibilidades de que aparezca un devoramundos, siempre debemos purificar al morador más fuerte que conozcamos. Director, si los moradores son inmunos a nuestra magia, ¿cómo los venceremos? Ah, por eso los purificamos, siempre se hacen durante una clase total, solo en esos momentos se revelan los puntos débiles de los moradores. ¿Cuántos moradores quedan? ¿Cuántos moradores quedan? Gracias. 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 ¿Cuántos moradores quedan? Solo uno, el llamado morador de la aflicción, pero no podemos estar seguros. El frismanenser podría haber plantado más semillas del mar antes de abandonar nuestro mundo. Por eso debemos estar siempre vigilantes. ¿Director? Sí, Valerie. ¿Qué pasó con el morador del conflicto? ¿Y quién es Moyara? ¿Qué pasó con el morador del conflicto? ¿Y quién es Moyara? No quería contarlo. Eso es todo por hoy. Me lo imaginaba. Una semana más tarde se escucha un sonido en la noche. Vale, Valerie, despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Creo que he oído una voz que viene de la entrada. ¿Qué hora es? ¿Qué más da? Vamos a echar un vistazo. Vale. Pues... Una hora Lo voy a ir dejando aquí para no tener que cortar luego. Solo tengo tres puntos de guardado. Bueno, pues sería uno, uno, uno. O sea, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Así. En escala. Sobrescribir estos datos guardados, sí. 14.35 Se escucha un sonido en la noche 11 del 9 del 2023 Pues ha sido cortito O me ha resultado cortito El manejo bastante sencillo Y si va recordando a Olden Sun por ejemplo El próximo día un poquito más Gracias por seguirme Gracias SoulChannel por pasarte Hasta la próxima, chao chao